Los presos políticos están olvidados y probablemente serán utilizados como moneda de cambio, dijo el exreo de conciencia Pedro Gutiérrez. Bueno, en cuanto a la situación de nuestros hermanos presos políticos, es una situación precaria. Recordemos que estos muchachos han sido torturados, han sido golpeados, les han limitado sus visitas, les han limitado el paso de sus medicamentos. Tal fue el caso de nuestro hermano en la isla de Ometepe, Don Justo. ¿Vieron cómo lo entregó la dictadura? Así hay muchos muchachos allá adentro, enfermos, que no tienen atención médica. La situación de nuestros hermanos presos políticos es caótica. Están cayendo en la desesperación. Están viendo la falta de unidad, la falta de seriedad en la oposición por exigir su libertad. Como no son hermanos presos políticos de renombre, más que uno, dos o tres, el resto están en el olvido. Lastimosamente así es. Los más de 120 presos políticos son olvidados porque no son de nombre. Y no les interesa y los van a utilizar como moneda de cambio. Lo he dicho hoy y lo diré siempre. Están siendo utilizados nuestros hermanos presos políticos. Y que en el nombre de Dios estos muchachos salgan pronto. Gutiérrez dijo también que la oposición se encuentra fragmentada. Hay una oposición fragmentada. Hay una oposición dividida. No podemos llevar al pueblo a una carnicería nuevamente. Porque si se llegaran a dar elecciones sin condiciones, que es algo que la dictadura no lo va a permitir nunca jamás, porque ellos lo han dicho y lo han demostrado que van a hacer lo que sea por mantenerse en el poder. Si existiera el escenario que hubiera y prestara las condiciones para ir a una elección, aquí debería haber reforma electoral. Pero ante todo la libertad de nuestros hermanos presos políticos que han sido olvidados, a sus familiares que los han olvidado, los han dejado en el pleno abandono, el retorno seguro de nuestros hermanos en el exilio, una reestructuración en el Consejo Supremo Electoral, permitir las observaciones nacionales e internacionales para unas votaciones claras, la libertad de expresión y movilización. Para Noticias 12, Castalia Zapata.